Sigo agarrado de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Diosa es mi joyería, estamos en la Gustavo Miserica, casi esquina Abraham Lincoln, local 11A Recuerda que Joyería Diosa está también en la plaza 360 Y los teléfonos 809-616-0790 De joyería y ponerse bien, sabe aleja, así que Joyería Diosa Faja Salomé, las originales desde Colombia Los teléfonos 809-530-8890 Faja Salomé, no solamente son fajas, también son jeans y son corsés Levanta colita con Salomé Si quieres mimarte y darte unos masajitos o te haces algún tipo de cirugía Puedes pasar por el centro de Estética Yane Tenemos también tratamientos antiacné, depilación con cera Y somos centro de belleza y extensiones de pelo 100% humano Estamos en la zona oriental, brindándote la calidad que tú mereces Yane, es mi centro, es tu centro 809-483-3267 en Lucerna Tengo que empezar agradeciendo de verdad a todos nuestros patrocinadores Como estos que mencionamos Yane está desde el principio con nosotros Vamos para 7 años en el 2015 Todo el apoyo que nos dan es necesario porque este programa necesita de patrocino Por eso que digo que cualquier patrocinito que quiera venir para el 2015 nosotros está aquí y lo aceptamos Gloria a Dios, alaba lo que él vive Señores, les dimos al principio, estoy muy contenta de verdad Por poder llegar a este 2014, diciembre, con salud Rodeada de todas estas personas que nos han acompañado a lo largo de este año Y en años anteriores Con tantos consejos que a ustedes les llegan Les voy a decir de manera particular a cada uno de ustedes y de forma general también Que la gente con quien me encuentro Usted tiene experiencia en las calles, en los supermercados, en las iglesias Me dicen lo importante que es para ellos tener este programa cada domingo 8 de la noche Y su retransmisión Dicen que crecen, que han cambiado de vida Que todo lo que decimos por aquí Primero empezando con cosas de Dios Y luego con todos los consejos que traen cada uno de ustedes A ellos les ayuda muchísimo Por eso es que hoy queremos que ustedes les den su testimonio De cómo fue el 2014 en sus vidas como profesionales Y cuáles son sus planes para el año que viene Empecemos contigo Que tú empezaste este año aquí conmigo, ¿verdad? Sí, me parece que sí, ¿no? Bueno, yo defino un 2014 de mucha bendición Muchos procesos Me había envuelto en cambio de trabajo Pero entendí que el cambio era de bendición Y así lo he sentido Estoy en un proyecto laboral De la cual soy parte Y me siento bendecido 8 meses de mucho transcurrir En lo que es mi área de la comunicación De bendición también Un programa 4 años en el aire Donde tuve la oportunidad de conocerte Que ha sido también de mucha bendición conocer a Oceanía Porque es una amiga Es una hermana, una consejera Y una mujer que presta Cuando necesito dinero la llamo Pero no entra la llamada Ella ahora No terminé la idea Ella ahora Para que yo la consiga por otro lado Pero de verdad Ha sido de mucha bendición Y entiendo que este 2015 Aunque se visualiza un año de De muchos cambios a nivel financiero Estatalmente hablando Entiendo que también será de bendición Todo el control de su vida Y de la mía Tiene que estar en las manos De nuestros Bueno vamos a pedir Que le manden sus copas Y vamos a decir A tu salud Por todos ustedes Que estén bendecidos de verdad Que siempre estén prosperados Y en victoria Que esto Este año Para nosotros Que fue de bendición El 2015 también Sea de lo mismo A tu salud 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 Compartimos con ustedes En sus casas también Con todos los muchachos de aquí Que ahora no van a beber ahorita Y además tenemos aquí Los consejos De que dame un chin Que se tome Un chin Desde que se está en un marea Debe parar Debe parar Tito Tito Vamos contigo Excelente este año para mí Gracias a Dios Sobre todo Fue excelente En cuanto al trabajo En cuanto a la relación De pareja En cuanto a la relación Laboral En cuanto a la relación De su familia En cuanto a la relación De familia Porque nosotros Debemos evaluar Nuestra vida Así en cada una De esas etapas Si nos olvidamos de una Vamos a obtener El resultado No esperado Entonces si queremos Que nuestra vida Sea completa De éxito De felicidad Debemos preocuparnos Por cada una De esas etapas Y siempre poner A Dios Y a la ciencia Al lado Amén Amén Muy bien Cuéntanos Mi querida Coaching De vida Bueno El 2014 Para mí fue un año Súper bueno Con mis hijos Le fue muy bien En el colegio Lo cual es algo Que te quita una presión Como padre A nivel de negocios Establecí mi centro De negocios El cual Me está yendo muy bien Como coach Y como conferencista Hemos llegado Ya casi 5 mil personas Y como coach Particular En mi coaching Sexy coaching He llegado ya A 86 personas En 1 to 1 Lo cual es Es un número Bastante alto En solamente un año Y la historia Del 2015 Es super poderosa Y cual Que tu crees Que fue Lo que detonó Este crecimiento Tuyo En el 2014 La entrega Cuando la gente Me oye En la radio Lee mis artículos Entra a mi página De internet Y ve La pasión Con la cual Yo me entrego A lo que hago Y el compromiso Con el cual Yo cuando tengo El 1 to 1 Me involucro En su proceso La gente cree en mí A veces no cree Ni siquiera En que yo mismo Pueden lograrlo Pero cree que yo Creo en ellos Y eso le da La energía Y el poder Para entonces Arrancar Entonces se convierte En un boca a boca Y el que se sentó conmigo Me manda Dos gente más Y así Se va ampliando La referencia Pues te felicito Aleja Aleja Del mundo de la moda Del glamour De ponerse bien Tienes un programa De televisión Bastante exitoso De mucho tiempo En el 3 ¿Verdad? En Telecentro Y nos acompaña aquí En varias ocasiones Siempre muy bien puesta Muy bonita Cuéntanos Cómo te fue En este 2014 Bueno En el 2014 Muchas metas Logradas Otras ya Planificadas Para el próximo año Y pienso que La parte como positiva Ha sido un balance Así como dice Tito Como dice Nuestra invitada También especial Es balancear Tu estilo de vida La familia Sobre todo la familia A nivel familiar Si tú no eres exitoso En el hogar Como que A veces cuando Estamos exitosos afuera En la familia La descuidamos Pero tú crear Como esa conciencia De que es un balance O sea Si doy cosas buenas En la calle También doy cosas buenas En el hogar Y eso es muy importante El ser humano O sea La espiritualidad Es algo que debe ir Muy de la mano Cuando uno se levanta Conectarse con uno mismo Es como Algunos oran Otros meditan Es buscar como Ese enlace Contigo misma Y lo vas a proyectar Diariamente No importa el sexo No importa la situación En que estés en la vida Yo pienso que Es tú conocerte Y dar lo que tú eres Realmente Qué bueno Yo tengo una pregunta Dime ¿Tiene que ver Con el sentir de la persona Según vista? Sí Tiene mucho que ver O sea Según usted este vestido Te dice tu futuro Y como tú andas No, no te dice tu futuro Te dice el estado de ánimo Ya ¿Cuántos son psicólogos de aquí? ¿Cuántos? ¿Psicólogos? Tres El estado de ánimo Existe lo que se llama La psicología del color Aquí Tito me puede apoyar En esta parte Cuando estamos Con los ánimos altos Elegimos colores Piezas que son positivas Colores brillantes Colores que emiten alegría Cuando nos sentimos deprimidos También elegimos una pieza Que es oscura Que proyecta Ese mismo sentimiento Ok Pero se puede lograr Que si yo estoy en baja Entonces yo Dime Déjame un color alto Que me ative Que me ative A mí no ha funcionado Pero no ha funcionado Conscientemente Yo eligiendo En el peor momento De mi vida Me tengo que vestir mejor Exactamente Para entonces Atraer algo diferente Y es interesante Y es interesante Decirle a los amigos Que el lenguaje no verbal Es más efectivo Que lo que tú dices Con tu palabra Tu forma de vestir Tu actitud Tu sonrisa Tu frente alta Tu amplio rostro Va a decir más Que lo que tú puedes decir Con palabras Porque a veces Estamos diciendo algo positivo Y estamos negándolo Con el cuerpo Entonces internamente Los que sabemos Leer esas señales Sabemos que está Ocultando algo O que realmente No es tan certero Lo que está diciendo En ese momento Entonces por eso es Ponernos primero En tono Con el interior de nosotros Y así mismo Proyectar Lo que queremos proyectar Puede ser que podamos Confundir al enemigo Como se dice Que quieras decir una mentira Y lo estás afirmando También con el cuerpo Pero ya son metodologías Que se logran Con gran conocimiento De él Bueno Carlos Carlos Está gozando No ¿Sabes por qué? Yo me estoy riendo Porque En mi casa O sea Se da una peculiaridad Cuando yo estoy arrancado Que son pocas veces A mi se me mete una risa Entonces ya mis hijos Cuando ven que yo Que yo me río De cualquier cosa Ya me dicen Ay caramba Y dicen Que pena Realmente es verdad Yo regularmente Incluso cuando a veces Mi esposa me dice ¿Y qué es esa risa Que tú tienes? Y tú no sabes Pero es así Pero aparte de eso también Cuando a veces Tengo el ánimo Así un poquito Un poquito bajo También a veces A mi me gusta O sea yo entiendo A veces vestirme de blanco O sea me pongo una camisa blanca De hecho Tengo que buscarme Mucha camisa blanca Realmente Y eso es cierto Eso es muy cierto Este año para mi Ha sido también Muy interesante Cargado sobre todo De muchas oportunidades ¿Oportunidades para qué? Para crecer Nosotros regularmente Casi siempre le pedimos A Dios Dame sabiduría Dame Abundancia Económica O lo que sea Resuelve esta situación Pero no le pedimos A veces Que nos dé la oportunidad Para nosotros Poder lograr eso Y eso es lo que Él nos da a nosotros La oportunidad Para que nosotros Podamos valorarnos Para que nosotros Podamos Si pedimos alegría Para descubrir la alegría Y un sinnúmero de cosas Eso me ha pasado Eso me ha pasado a mí En este año Desde el punto De vista profesional Me llamo O sea Siento Y me siento satisfecho Porque este año Me ha tocado Ayudar a muchas personas Sobre todo parejas En este caso Parejas con problemas Serios de matrimonio Muchos problemas De infidelidad En este caso Pero también Muchos pacientes individuales Con problemas De difusiones sexuales Me llamó mucho La atención Una señora Que de 66 años Que quería saber Lo que era un orgasmo Ella quería saber Lo que era un orgasmo Y quería tener la oportunidad Y quería buscar La manera Y entonces Y eso me dio Me dio mucha alegría O sea Ver una persona De esa edad Y que se preocupa Y todo eso Entonces También este año Yo Debe preocuparse antes ¿Eh? Debe preocuparse antes Sí Pero déjame decir Él está diciendo algo Oye Él está diciendo algo Que hay que tomarlo en cuenta Hay mujeres Con muchos años de casada Su vida entera Y con hombres Que no se dan el chance Para complacerla Que no saben Lo que es Y se van a morir Y se van a morir Entonces el llamado Esta noche Mujeres 50 años 60 años Urgente Urgente ¿Qué es? Voy a jató Voy a jató Voy a jató Voy a jató Voy a ver un migo soso Te veo un migo soso No Apárenle el miedo No Que si ustedes no saben De verdad De hecho el paso Estamos en televisión O sea Lo que él dice Porque eso yo lo he oído muchísimo Yo tengo muchas amigas adultas Muchas amigas adultas Que de verdad no saben Lo que es El placer sexual Porque es un hombre Porque es un hombre que no la toman en cuenta Exactamente No duran su tiempo Entonces Sigo manteniendo La tesis De que Es el llamado Es el llamado Ah el llamado Mira a propósito de eso Yo tengo una señal Que es la que a mí me da resultado Cuando ella Que me dice a mí No puedo tomar trago No Cuando yo me pellizco la punta de la nariz Me pellizco la punta de la nariz Y no la siento Y no la siento Yo dejo de tomar Realmente Y después de cuántas cajas No sé Pero una vez que me pellizco la nariz Finalmente Porque tú sabes que El alcohol El alcohol es un anestésico El alcohol es un anestésico Entonces La anestesia La parestesia Empieza regularmente por la terminación Entonces yo regularmente Me pellizco la punta de la nariz Y ya Si la tengo acá alambrada Significa que ya Pero no se lleven de ese consejo Que normalmente El alcoholismo es más detectable Bien Entonces Decía ahorita Mire Es interesante La gente entiende Que a veces a lo mejor Que una pastilla Que a lo mejor Que una bebida Pero realmente El mejor afrodisíaco Que nosotros podemos tener Y que pueden tener también O sea Tanto los hombres Como las mujeres Es estar muy 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 En consonancia Por decir así Muy Tener mucha coherencia En lo que Está de los párpados Hacia atrás Y lo que yo también Reflejo Hacia afuera O sea Si usted quiere saber Quien es usted Ve Trate de ver Lo que está detrás De los párpados Si eso realmente Va de acuerdo Con lo que usted También está reflejando afuera Eso tiene que ver mucho Y eso aumenta mucho Por decir así El cariño Hacia uno mismo Pero al mismo tiempo También ayuda mucho También a uno Expresarse Y en la relación sexual Uno recibe Pero también uno se expresa Entonces Realmente Es importante Muchas veces Descubrir Las cosas Que no me siento bien Cosas que me han pasado Que yo he tenido Que a lo mejor Que las tengo guardadas Cuando nos sacamos Todas esas cosas Nos liberamos Y ahí está Muchas veces La fórmula Para nosotros Realmente Enseñar a una persona Cómo tener un buen orgasmo En este caso La mujer O en el hombre También una buena elección Para que no nos perdamos En otras cosas Elisa Dime 2014 para ti 2014 para mi Fue un año muy bueno Hace muchos cambios Algunos meses difíciles Porque siempre en el año Hay unos meses que son más difíciles O algunos son más bendecidos Pero entiendo que Dios Me dio la oportunidad De conocer gente maravillosa Este año Y también Me dio la oportunidad Un saludo al compadre Me dio la oportunidad De Sí O sea, niña Compadre es nuestro esposo No, no No es así Pero yo quiero Venir Mírenlo ahí Mírenlo ahí Ay, compadre No Compadre, de verdad Gracias Por muchos años De De huevo De huevo Él es mi ayudante Como dijo él Pero No, no Realmente Lo mejor de la vida Es cuando tú tienes una esperanza Y la esperanza la tienes en Jesús Porque aunque los momentos sean difíciles Aunque tú barcas un poquito Tambalee en medio del mar Tú sabes que tú Verdadero capitán es Dios Y para mí este año Fue un año muy bueno Y sobre todo Hice muchas cosas que pensé Que no lo haría En todo este año Y Dios me dio muchas No hay tranquilidad Es así Dios me dio muchas sorpresas Ella dijo Dios me dio muchas sorpresas Así que te motivo A que este 2015 Sea mejor Y que te propongas Ser mejor madre Si eres mujer Mejor esposa Mejor hija Y ante todo Una mejor persona Para con los demás Amén En tu caso Mejor novia Ahora con el compañero Tú no sabes Si yo tengo mi novio Y todavía No estaba publicado La parte artística Va a estar a cargo De este querido hermano A quien yo amo tanto Y yo sé Porque fui a unos conciertos Tuyo tuyo en este año Que a ti te ha ido muy bien Que esto ha sido muy bendecido Dímelo a mí Y has parido canciones Bueno Tú sabes que Dios siempre tiene sus planes Con sus hijos Cuando uno decide Sabe que no es lo mismo Ser llamado Que ser escogido Los llamados responden Si quieren Los escogidos No tienen ninguna opción O sea Y la palabra dice Que muchos son los llamados Y pocos son los escogidos En este caso Yo me considero Ser un escogido De Dios Como sé que Todos los que están aquí En esta mesa En un momento determinado De repente Sienten esa Esa marca Que pesa En la vida En su vida En mi caso Ha sido así Desde la edad de 10 años Cuando Decidí Servir a Dios Y buscar a Dios Mirar por todo Este año para mí Ha sido un año Un año de proceso Pero también ha sido Un año de De cosechar éxitos Mis giras O sea Conciertos Y más que conciertos Diría Noches de De adoración De milagros Donde Dios Puso en mi corazón Bendecir a mi nación República Dominicana Y cada rincón De mi nación Desde Desde la frontera Hasta Santo Domingo Hasta Higüey Punta Cana Bueno anoche Estaba en Punta Cana Llegué de madrugada Y estábamos adorando Señor allá En una noche Maravillosa Adoración también O sea que Dios ha estado trabajando Mi familia Ha sido un año Donde he estado viajando Mucho con mi familia O sea A donde Dios me ha llevado Ha sido un año De estar mucho con ellos Siempre he estado con ellos Pero este año Hemos compartido más tiempo O sea Viajando Administrando Como familia también Ha sido muchas cosas interesantes Creo que La razón de De esta bendición Que he tenido Ha sido que Bueno Estoy dando No mi mejor canción a Dios Sino mi mejor adoración Que es Mi obediencia Porque cuando tú Obedeces a Dios Esa es la única adoración Que Dios escuche en el cielo O sea Lo lindo que cantas O la profesión que tienes O los Los chavos que tienes Guardado en el banco No mueven a Dios O sea Lo que mueve a Dios Es un corazón Que anhele Obedecerle Esa es la única adoración Que Él escucha Cuando tú Te rindes a Él Dios impone Entonces Él dice Que Él añade Todo lo que hace falta Amén Amén Señores Con estas palabras Vamos a Una pausa comercial Es una palabra tan linda Nos dice a nosotros Que así como nosotros empezamos Cada domingo Dándole gracias a Dios Por lo que nos ha dado Hace una reflexión Siempre basada en la Biblia Así mismo Estamos hoy aconsejando Cada uno de ellos Viene siempre buscando Que ustedes den lo mejor de ustedes Y eso es lo que quiere A tu salud Vamos a una recomendación Cuando regresemos Yo también voy a dar mi testimonio Cuando le estemos de la pausa